Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 116 de Al Derecho y al Revés, Alfredo. Aquí estamos firmes los martes. Infaltables. A pesar del frío, lo tenemos ahí firme a nuestro operador. Señor. Nuestro operador sentado que nos ignora, pero no importa, lo vamos a mencionar igual, que es Gerardo. Su birana. Su birana. Y nuestro infaltable, imprescindible. Y querido. Y muy querido productor. Fede Politi. Fede Politi. Vamos, Fede. Y hoy sí, hoy se dio. Dicen, insiste, insiste que alguna vez se cumple y hoy nos vino. Está el invitado acá en el piso. Lo vamos a exprimir, le vamos a sacar el jugo. Yo voy a decir, es uno de esos diputados que en mi opinión, él por ahí después me podrá negar, pero en mi opinión, de esos diputados que te pueden cambiar el concepto de lo que es un legislador. Sí, lástima que es minoría. A ver, la verdad que a Fabio tenemos que decirle a nuestro público, que es muchísimo, por supuesto, y que muchos detrás de estos micrófonos son amigos, son conocidos nuestros. Voy a confesar que con Fabio tenemos una relación previa. La relación, ojo, una relación normal de... No aclaren que ocurre eso. Bueno, la cuestión es que lo conocemos, nos conocemos de nuestras actividades en las ONGs, en las asociaciones civiles, la reunión de personas que normalmente se juntan a arreglar el país. Tal cual, pero vamos a decir, estamos hablando del diputado nacional, Fabio Ketglas, por el... Cambiemos, un hombre con una larga experiencia, abogado, máster en desarrollo de ciudades. Bueno, eso subrayalo, porque la gente bien no retiene, no entiende cuando vos le hablas rápido. Ahora lo va a explicar él. Máster en desarrollo de ciudades. Escucharon. Entre otros, porque no es el único que tiene. No es común, y es de verdad. Tal cual, tal cual. Fabio, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Buenas tardes, Alfredo. La verdad que para mí es un gusto. Yo me disculpo ante ustedes y ante la audiencia por la ausencia de la semana pasada. No, pero fue... Sabemos que era un problema familiar mayor, serio, y que por suerte no fue grave. Pero la demostración es que estás acá, firme, y te vemos sonriente. Con mucho gusto. Porque todavía no te hicimos las preguntas. Después te va a cambiar la cara. Alfredo, antes de empezar, vamos a cumplir, porque algunos amigos plantaron una suerte de suspenso en las redes. Dijeron, oigan al derecho y al revés, escuchen, porque hay una gran sorpresa, una gran novedad. Bueno, tenemos que dar una primicia. Tenemos que dar una primicia. Que no la tiene nadie. Absolutamente, y no está ni en Twitter ni en ninguna red social. Y a partir de este momento va a aparecer la primera plana de todos los diarios mañana, no sé si va a ser tanto, pero en las redes sociales va a ser su ruido. Y se refiere a un proyecto que ya juntó más de 250.000 firmas, nada menos. ¿Y de qué se trata? Y es el proyecto de ley de ficha limpia. ¿Y eso qué es? Lo hemos explicado en el programa, lo decimos muy rápidamente. Pero el público se renueva. Es el proyecto de que quienes están condenados por grave delito doloso no puedan ser candidatos a nada. O sea, no queremos políticos que tengan antecedentes penales. Penales graves, de delitos dolosos graves. Tal cual. Este proyecto que arrancó de la mano de la sociedad civil y de personajes particularmente, hay que hacerle un fuerte reconocimiento a Gastón Marra, un profesor de la Universidad de Buenos Aires que se puso al hombro esta campaña. Sí, que es el iniciador de la petición hecha en change.org. Barra ficha limpia, porque se siguen juntando firmas. ¿Y cuántas firmas juntaron hasta ahora? Más de 250.000. ¿Cuánto? Así es. No. Es una cifra muy, muy importante. Es mucho, es muchísimo. Bueno, la noticia es, la noticia conocida ya por lo menos por los que mueven la iniciativa, en la cual han sido también muy, muy significativos Fanny Mandelbaum, la periodista que ha aportado toda su experiencia y todo su prestigio a esta campaña, y Gustavo Segre, también, periodista argentino que vive parte del tiempo también en Brasil, que ha hecho un enorme esfuerzo y un enorme grupo de gente que tardaríamos mucho en mencionar. Y vos también estás ahí metido. Yo puse... Las malas lenguas dicen que tuviste bastante que ver con el tema. No, ahí te escribí un par de artículos y hice fuerza, pero... O sea, ¿estás habilitado a opinar o tenés que excusarte? ¿Cómo es eso? No, 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 voy a opinar. Bueno, te vamos a dejar. Voy a opinar. Pero, en concreto, se empieza el tratamiento parlamentario en Cámara de Diputados el 6 de agosto. El 5 de agosto, a las 17 horas, va a haber un evento público, y esta es la novedad, en el Congreso de la Nación, en el anexo C, piso segundo, ingreso por Avenida Rivadavia, 1841, sobre el tema del cual van a participar Fanny Mandel, Gustavo Segre, Gastón Marra, Alejandro Fargozzi, amigo nuestro también del programa. ¿Es el único Alejandro? Voy a hablar yo también. Ah, bueno. Eduardo Llerón, que también estuvo con nosotros. Va a ser el nombre de la radio, seguramente. Voy a ir el nombre del programa. Sí, señor. Sí, sí. Y la doctora María Cristina Girotti, titular de Derecho Constitucional en la Facultad, no sé si es titular, por ahí estoy dando un dato errado, pero profesora de la Facultad y especialista que conoce mucho del tema, y por video va a participar Marion Reis, el ex juez brasilero que encabezó ficha limpia en Brasil. Ah, mirá. Gracias a lo cual hay miles de políticos brasileños, entre ellos el ex presidente Lula, que no han podido ser candidatos. Exacto. Marlon Reis organizó un movimiento que llegó a sumar varios millones de adherentes allí. Así que bueno, repito, 5 de agosto, con un detalle, los interesados que manden un mail, por favor. Pero digamos algo... Lo tengo que decir porque si no, no van a poder entrar. Eso decilo, pero después de que yo... Ah, decilo. No, simplemente quiero decir que, ¿por qué nace o por qué es tan importante que esta norma se transforme en un requerimiento legal? Y bueno, porque tenemos una política que está contaminada, digamos, con el delito que está impregnada de políticos con antecedentes penales que de alguna forma condicionan su trabajo político a esa situación. Sí, particularmente de delitos contra la sociedad, ¿no? Y esto lo vimos en el pasado, lo estamos viendo en estos últimos años, y creo que en la actualidad también, y estas cosas no brindan confianza, no dan chances de que un país salga adelante con políticos, con antecedentes penales. Es que, por supuesto, si no está condenado, uno puede decir, bueno, pero si no tiene condena firme y toda esa historia, pero claro, acá resulta que ni con la condena firme tampoco son excluidos por esto de los fueros parlamentarios o otro tipo de fueros. Bueno, la cuestión de que es importante hacer una depuración, no es poca cosa. Así que te dejo cerrar con los datos que vos tenés allí. Sí, cierro porque la entrada es abierta, es libre, pero para aquellos que se registren previamente por razones de seguridad en el Congreso, y tienen que mandar un mail a la cuenta eventofichalimpia.gmail.com. Repito, eventofichalimpia.gmail.com. Porque la capacidad está limitada a 200 personas, por eso les pedimos a los interesados que se inscriban rápidamente. De cualquier forma, si alguien anda por ahí y quiere ir, acérquese, que nadie le va a poner una limitación, no van a dejar entrar y aunque sea de parados van a... Si no, le vamos a pedir al diputado que consiga algún recinto un poquito más grande. Creo que el que van, el anexo C, es el más grande. Ah, es el más grande. Es el más grande, sí. Bueno, es buen dato. Es un buen dato. Bueno, damos vuelta a la página, hemos cumplido con la primicia. Yo quería romper el fuego con Fabio preguntándole, porque hay varios artículos suyos en los medios, es un hombre que escribe frecuentemente y con mucho fundamento, pero hay un proyecto de ley particularmente interesante que él considera, por lo que nos decía en la previa, que es el aporte más significativo que hizo en este periodo. ¿Por qué no nos hablas de eso, Fabio? El de aplicar los fondos de la AUH, ¿cuál de los dos? No, yo hablaba de los barrios. Después vamos a hablar de la AUH también. Vamos por, cuando cambió el gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Macri, tomó una decisión que es muy importante, que es crear el registro nacional de barrios populares. O sea, por primera vez en la historia argentina, íbamos a poder hablar de los barrios populares con datos ciertos de un censo hecho en terreno, de calidad, con mucha información, pudiendo desanclar este tema, que es un tema que es tan complicado en la conversación pública, del prejuicio, de si son inmigrantes, si no son inmigrantes, si tienen muchos hijos, si no tienen muchos hijos, qué tipo son las villas, etc. Entonces en algún momento supimos que hay aproximadamente 4.400 barrios populares, que hay aproximadamente 4 millones de ciudades. ¿En qué jurisdicción? En la Argentina. En todo el país. En toda la Argentina, en ciudades de más de 10.000 habitantes. 4.400 con más de 4 millones. 4.400 de habitantes, sí. Y supimos un montón de cosas. Ese registro nos da muchísima información. Ese registro que el Estado Nacional hizo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con barrios de pie, con cáritas, con techo, etc. Entre otras cosas porque para poder hacerlo rápido, la capacidad de ingreso territorial la tenían esas organizaciones. Y se hizo, se creó una app, se entrenó a los censistas, hizo un trabajo que ya en sí mismo es un trabajo importante porque nos permite una discusión más calificada con esa información. Y luego el gobierno federal dicta una ley, que es una ley que tiene como objeto objetivo dar un marco institucional a un programa que en un proceso de entre 15 y 20 años termine con la vivienda informal en la Argentina. Pero ¿qué pasa? Ese proyecto de ley va, yo fui miembro informante, yo defendí en la Cámara ese proyecto de ley, etc. Está bien, digámoslo así, digamos, obviamente como toda obra humana es perfectible, pero ese proyecto de ley trabaja sobre el stock. Lo vamos a explicar, trabaja sobre lo que hoy está ocurriendo. Entonces tenemos una foto y operamos sobre la foto. Yo terminé la discusión parlamentaria y la primera pregunta interna que me hice, hay también un flujo. Mientras todo esto pasa, hay gente que está migrando, que no consigue empleo, que ocupa los asentamientos, etc. Entonces se me ocurrió formular una ley que opere sobre el flujo. ¿En qué sentido? En general, se disparó la vivienda informal en la Argentina cuando, hay una correlación histórica bastante fuerte, cuando fue difícil acceder al loteo popular. En la Argentina, hasta los años 80, en realidad es hasta el 75, porque es el rodrigazo con la disparada inflacionaria la que impide la venta de lotes populares en las periferias urbanas a 120 meses, 180 meses. ¿Tal cual? Entonces, cuando aparece el rodrigazo y desaparece, voy a decir las empresas porque hoy ya desaparecieron, Binelli, Canmar, etc., que hacían estos loteos, desaparecen. Al migrante interno, a la persona pobre, en una familia en que en una situación pierde la condición de hábitat razonable, etc., etc., no le quedaba la salida de comprarse el lotecito e ir armándose la casita, etc., porque ya institucionalmente, digámoslo así, estaba obturada esa vía. Muchas cosas más, por supuesto, porque el porcentaje de trabajadores en negro en los años 70 era del 10, 12%, y ahora es del 35%, y disponer de un recibo de sueldo es clave a los efectos de esas operaciones. Bueno, un montón de problemas. Pero lo cierto es que tenemos el stock y tenemos el flujo. Entonces yo impulsé un proyecto de ley para que el gobierno federal premie a las localidades de 300.000 habitantes y menos, 300.000 habitantes y menos, perdón, que generen programas de suelo urbano con servicio. Entonces el esfuerzo lo hace el gobierno local, comprando suelo rústico y haciendo acceder a los servicios, pero sí lo hace, con las mensuras, etc., si genera este activo, el gobierno federal lo asiste financieramente. O sea, premiar para poner en marcha a que miles de intendentes se jueguen a hacer esto. Es decir, que en lugar de haber un asentamiento de un barrio llamado Popular, la gente construya su vivienda. Sí, y aparte porque ese suelo, que es un suelo que vale un 25% del suelo que hoy está en esas mismas ciudades, porque es el costo de darle la formalización más el acceso a los servicios, el gobierno local lo puede financiar perfectamente y le moviliza a la economía local, porque tiene un título cierto. La condición propietaria es muy importante porque produce la transferencia transgeneracional de riqueza. Si vos no le das la condición propietaria a una persona, no solo no tiene estímulo para mejorar su casa, etc., sino que esa transferencia transgeneracional de la cual nos vimos beneficiados todos nosotros en algún momento, es así porque así funciona este sistema económico, lo cortás. ¿En qué consiste esa asistencia al gobierno federal desde un punto de vista financiero? Bueno, construimos una matriz, porque tratamos de que sean urbanizaciones públicas calificadas. Entonces construimos una matriz con lo que es la agenda urbana actual en términos de cantidad de espacio verde reservado, accesibilidad, etc. Y en la medida en que se vaya acercando más al ideal que la ley propone, el gobierno federal financia un porcentaje mayor, claro. El premio sube. Porque no queremos tampoco que la urbanización popular se identificara como una urbanización para pobres. Queremos que ahí pueda ir una persona, efectivamente, pobre, pero también un joven que acaba de recibirse y prefiere comprarse el lote ahí. Como primer paro. Exactamente. Y queremos volver a esa sociedad de barrios mezclados, digamos, de gente integrada, digamos. Y para eso hay que romper el estigma de la ocupación irregular, que por otra parte es antijurídica, es una situación delictual, es una situación resistida por la amplísima, y con toda legitimidad, por la amplísima mayoría de la sociedad argentina. De una gran precariedad. Exactamente. Y ahí se vulneran un montón de derechos, porque ahí cuando no tenés acceso a los servicios se vulnera el derecho a la salud, cuando hay inseguridad porque no accede la policía se vulnera el derecho a la reunión. ¿En qué situación está este proyecto, esta iniciativa? Ahora, no lo trató todavía la Comisión de Vivienda y Planeamiento Urbano, todavía no lo trató, porque entre otras cosas, en este año las comisiones funcionan pesadamente. Sí, a mediados o a cuartos de máquina. Ahora, ahí te hago una pregunta, porque yo digo, los que tuvimos por ahí la suerte de viajar y de ver otras cosas, y seguimos, o yo por lo menos sigo sin entender por qué no tomamos modelos como los mejores países del mundo, los que son más felices, ¿no? Tipo los bálticos, o Australia, o Nueva Zelanda, o Alemania, o Canadá. Pero yo me acuerdo perfectamente de estar visitando Estocolmo y escuchar de boca del locutor del bus turístico el grave problema que tenemos de la vivienda con el crecimiento de la ciudad, y qué sé yo, en este momento tenemos un déficit de 150.000 viviendas en una población que es menor al millón, pero la gran noticia es que el gobierno está con un plan por el cual te explicaban que ese déficit de 150 se iba a resolver en dos años. Es decir, que en realidad, en esencia, vos estás planteando lo mismo en la Argentina. Sí, pero... Ahora, ¿por qué un proyecto así, que debería generar un consenso absolutamente uniforme? Porque ¿quién se podría oponer a eso? No tiene un apoyo consensuado. Te voy a decir que cuando un país tiene desordenado el aspecto fiscal, todas sus políticas públicas son débiles, eso es por definición. O sea, Argentina tiene que... nosotros tenemos que lograr un gran acuerdo para... Esto es por encima de la idea de si uno se considera más liberal, menos liberal, más de izquierda, más de derecha. Para hacer políticas públicas progresistas, ¿no? Ahora es un término muy vituperado, pero vos precisás que fluyan las políticas públicas. Para que fluyan, tenés que tener un objetivo, las normas de respaldo, los recursos presupuestarios, la burocracia que administra esa norma, y no puede ser que porque tres meses recaudaste mal, frenes el programa. Esto hay que ponerlo en marcha y que los intendentes que generan suelos urbanos tienen que saber que acceden al premio. Donde la primera vez que pase, que los intendentes, uno se la juega, compra las 10 hectáreas lindantes a la ciudad y empieza a hacer... Y no lo cobra, o sea, no recibe... Los otros intendentes se quedan todos quietos porque dicen no me voy a quedar calzado contra un gasto que es muy importante, pensando que voy a recibir los recursos que tengo que recibir y después no los recibo. Entonces ahí hay un problema. Por eso yo en esta ley, yo no propongo que se regalen los lotes, ni mucho menos. Propongo que los lotes se financian en condiciones muy favorables, etc. Y hay un premio adicional a las familias que tienen un integrante discapacitado o lo que fuera, pero se compran. Pero se compran en beneficio de los que compran, porque es una forma de construir ciudadanía. El empoderamiento de los sujetos pasa por tener una relación de una relativa distancia con el poder público. La subordinación al poder público es una forma de masallaje. Un clientelismo. Sí, entonces ahí yo... Ahora, esta ley necesita recursos. O sea, yo estoy dispuesto a dialogar, porque nosotros de cero a hacer algo, yo prefiero que avanzamos y decir, mirá, podemos avanzar a un ritmo de 50 localidades por año, de 30 localidades por año, porque son los recursos que podemos. Es muy importante, porque ahí vamos a aprender si ese modelo de urbanización que nosotros pensamos funciona, si el acceso... Porque eso se integra a una ciudad, que es un organismo que tiene una dinámica, si después se accede con transporte público, si no se accede, si es complicado, si no es complicado, si los equipamientos, si no los equipamientos. Yo también planteé una ley, Marco Pablo, lo que yo digo es, si tenemos la ley de regularización dominial y barrios populares, y nosotros no hacemos nada en relación al flujo, mientras estamos arreglando el stock, se nos están creando nuevos barrios. Fabio, yo estaba pensando, es cuesta, ¿no? Vos sos una persona que sos diputado, ¿ya cuánto hace? ¿Tres años? No, dos años. Dos años. Antes de eso, ¿no tuviste funciones públicas o sí? Sí, tuve algunas, trabajé en el gobierno de la ciudad durante la gestión de la RUA, en la Secretaría de Educación, y fui asesor durante ocho años de dos gobernadores, de Arturo y de Ricardo Colombi, pero ahí fui asesor, digamos, no cumplía funciones ejecutivas. Sí, yo me imagino, yo también tuve oportunidad de asesorar a algún diputado de la ciudad, pero, no sé, en mi caso, y no sé, la pregunta esa es la que te quería hacer a vos, ¿qué sentís cuando desde la, digamos, desde la cabeza que tiene aquella persona que está acostumbrada y es un estudioso y un conocedor de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de zonas, de barrios, de países, de ciudades, etcétera, de pronto ingresa en un mecanismo burocrático como es la política, y en particular la política de nuestro país, y tiene la posibilidad de pronto de hacer aportes, de presentar proyectos y de ver que esos proyectos caminen, y se encuentra con que, bueno, a pesar de esa condición de diputado nacional, las cosas no caminan con la seriedad que uno decía, ¿cómo sentís, cómo ves esas cuestiones? Y otra cosa te quería sumar a la pregunta, la interrelación de un organismo como puede ser el Parlamento Argentino con la sociedad civil, existe, sirve. Es muy baja, empiezo por la segunda. Es muy baja y casi te diría que por suerte. ¿Por qué? Por suerte. Sí, ¿por qué? Porque la verdad es que el ritualismo parlamentario, que yo te lo puedo explicar al derecho al revés, pero que desde el sentido común es bastante problemático, entender. Nosotros deberíamos modernizar nuestra función parlamentaria mucho y después abrirnos. Si nosotros nos abrimos ahora como estamos, yo voy a poner un ejemplo risible. Ustedes saben que se llama sesión con un timbre, con una campana que suena muy fuerte durante media hora, y media hora, imagínate que si empieza a sonar, te da tiempo para bañarte, secarte, vestirte y ir a sesión. Es un tiempo más que suficiente. Durante media hora. Cuando termina la media hora hay una norma no escrita, que la respetaron todos los presidentes de la Cámara de la Democracia, que se toman, si no está el quórum armado, se aceptan 15 minutos más. No está escrito en ningún lado. Entonces ya vamos a poner que llamaste a las 11, sonó media hora, te quedó el oído rojo, ¿no? Terminó la media hora, faltan 15 de este acuerdo no escrito, no se armó el quórum, son y 47, y 48. Y vamos a suponer que las fuerzas políticas no quieren que se caigan las sesiones, están para esperar. Ya cruza del anexo tal, ya baja tal, y sin cuenta se arma el quórum. Entonces el presidente de la Cámara toma el micrófono y dice, habiendo quórum, doy por iniciar la sesión, se iza la bandera y se canta el himno, que es una cosa que mucha gente no sabe, que antes de todas las sesiones se canta el himno. Antes de cada sesión se canta el himno. Y después empieza la sesión. Por una cuestión reglamentaria, la sesión empieza con los homenajes o las mociones de privilegio. Entonces vos tenés un mes como en julio, donde murió Perón y murió Irigoyen, y tenés nueve oradores para homenajear a Perón. Dios mío. Se anota el que quiere, podría hablar los 257. Y seis para homenajear a Irigoyen. Entonces son las dos de la tarde y vos no entraste a la primera ley. Empezó la chicharra a las once. Yo me imagino un empleado de Garbarino, mirando desde el palco, que tiene que entrar a las ocho, y si llega a ocho y cinco le descuenta una parte del salario. Y estos tipos son unos tarambanas. Sí, digamos que en tarambanas se está cuidando mucho la palabra. Ahora, ¿qué digo? Hay un reglamento que dice que hay homenajes, y que el homenaje es libre, y entonces yo mañana en otra sesión puedo homenajear a otro personaje, o lo que fuera. Eso es así. Y bueno, hay que cambiar el reglamento. No es tan fácil cambiar el reglamento. Es difícil cambiar el reglamento. Entonces tenemos, solo para tener una visión indulgente, digamos que en todo el mundo, aún en los países de enorme tradición parlamentaria, como Gran Bretaña, la imagen del parlamento ha bajado muchísimo en los últimos años. Entre otras cosas porque el parlamento, como la institucionalidad pública en general, se lleva mal con la inmediatez. Nosotros, en nuestro mundo, en el mundo de ustedes también, digamos, de hacer una petición y que tiene un tratamiento público, lo va y lo mira a legales, lo mira el área de presupuesto. O sea, por más que sea muy eficiente el Estado, entre una petición pública y una respuesta pública, hay una mediación técnica que dice esta es la respuesta. La generación de chicos menores de 30 años, eso les va a ser difícil de entenderlo, porque ellos, en su vida cotidiana, con sus afectos, con sus relaciones, con sus profesores, con lo que compran, con lo que venden, está bien, mal, más o menos, pero todo es casi inmediato. Y nosotros tenemos ahí un problema, porque uno diría, ¿cómo salvaguardar las instituciones republicanas bajo el asedio de la inmediatez? Por definición, por definición, la deliberación pública es el opuesto a la inmediatez. Es la oportunidad de que una minoría que tiene un solo diputado, pida la palabra y haga una objeción respecto de algo que pueda tener alto consenso. Y así corresponde que sea hecho. Entonces hay que poner una tasa de reflexión. Ahora, respondiendo a la primera de las dos preguntas, que es, yo voy a ir a algo más genérico, cómo me siento si mis proyectos avanzan, si no avanzan, si siento que tengo una posibilidad y termina siendo estéril, etc. Voy a algo más existencial y personal, y quizás a la audiencia le pido que tenga... A mí siempre me interesó lo público y siempre hubo cosas que me alegraron y cosas que me fastidiaron, siempre. Enterarme de una buena noticia, de que el Garra jamás ha sido un trasplonte exitoso en una situación extrema, uno no puede más que alegrarse, o que se habilitaba una obra largamente esperada por una provincia, o que un presidente tomó un incidio. Y al revés, todos los días te enterás de un montón de otras, ¿no? Pero desde que soy diputado, lo siento corporalmente. O sea, cuando pasan muchas cosas en un día, me duele la cabeza, que eso no me pasaba. ¿Es una sensación de impotencia? Mirá, lo estoy viendo, lo estoy viendo porque es un tema muy importante para mí, porque obviamente al ser corporal me afecta toda mi vida. O sea, que te duela algo te afecta toda tu vida, digamos. Que vos, que no puedas disfrutar la comida, que tengas que comer rápido. Y viví momentos de mucha tensión. A su vez, yo veo que hay colegas o personas que están en el mundo público que lo manejan mejor, o que tienen como más naturalidad. Y yo que he exhibido esta vulnerabilidad, porque no es la primera vez que lo digo, me pasó algo interesante. Que a partir de que yo lo digo con amigos, con colegas, en la previa de una reunión de comisión, les pasa a muchos. Que es un dato positivo. ¿Por qué es un dato positivo? Significa que hay un correlato de responsabilidad no resuelta, digamos. Pero en ese sentido es positivo. Yo sabés que diría, en otras palabras, a mí me parece muy positivo que personas que tienen esa responsabilidad, que están designadas por la sociedad para legislar o para gestionar, se sientan con toda esa responsabilidad encima. Porque me parece que tiene que ser así. La liviandad sería un problema. Es que es un problema. Claro, la liviandad es un problema. Entonces, bueno, ahora, a mí me parece que ahí hay un tema de... Nosotros, los argentinos, la sociedad civil argentina le mete una presión a las instituciones correcta, porque me parece que no hay forma de perfeccionar el funcionamiento institucional sin una observancia cívica estricta. Pero nosotros tenemos que, aparte de observarnos, empezar a dialogar, me parece a mí. No solo observarnos con las distancias y con las sospechas. Yo creo que el Parlamento puede mejorar mucho, puede mejorar muchísimo. Yo te voy a hacer, porque estamos entrando, tenemos que ir a la pausa. Te voy a hacer una pregunta para que la contestes después de la pausa. O sea, en toda esta línea de pensamiento que estás lanzando, y que parecería como de otro país, porque es una charla muy tranquila, en la que no se mezcló lo partidario, estamos en año electoral. ¿Cómo ves esa posibilidad de consenso? ¿Cómo ves la posibilidad de generar algún grado de estabilidad, de mínima seguridad jurídica? O políticas públicas a mediano plazo. O políticas públicas, políticas de Estado a mediano plazo y largo plazo en el marco de la grieta. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 12.915-1571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos no pueden ser un negocio, son un derecho. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy profesor de la UBA, soy un tipo común. Quizás por eso es que pudo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4.613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15-44-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta. Para que me contesta Fabio esa pregunta y vamos con Pérez Volpi. Yo creo que... Yo no quiero ser ingenuo, no quiero tener una respuesta ingenua, que todos juntos podemos, porque me parece que también eso es engañar a la gente. O sea, el acuerdo que resuelva la grieta tiene que ser un acuerdo que impone sacrificio a las partes. O sea, yo por ejemplo, no creo que pueda resolverse la grieta sin un discurso sobre... de moralidad pública. Y no lo digo de pacato, digamos. Me parece que es un punto... No, no es... Es un punto de una singularidad y una relevancia, porque no sólo por los recursos que se pueden ir o no a través del robo en el Estado, etcétera, sino por el mensaje que el Estado le manda a la sociedad. Es muy difícil decirle a un pyme que la está ayudando que sea estricto en el pago de los impuestos cuando mira la tele y ve lo que ve o decirle a un docente o a un servidor público que tiene que... Porque la Argentina sólo va a mejorar si todos mejoramos, digamos. O sea, hay una parte que tenemos que poner. Y yo no creo ni que mi fuerza política, yo soy radical, no tenga deudas con la sociedad, ni creo que ninguna fuerza política tenga deudas con la sociedad. Todos somos responsables en distintas medidas, seguramente, pero todos somos responsables de lo que llamaríamos este drama argentino. Es un país con enormes posibilidades naturales que no puede garantizar las condiciones de ciudadanía para todos sus habitantes. Y en ese sentido, cuando digo un acuerdo estricto, es un acuerdo... Por eso no quiero ser ingenuo, ¿no? Lo que quiero decir es, si la sociedad no lo reclama en las urnas, dosis más altas de coherencia pública, una valora a los políticos propositivos y los premia con su voto, valora trayectorias ejemplares, etcétera, si no ocurre eso en términos democráticos, no hay ninguna posibilidad. Vamos a seguir penando. O sea, tiene... Yo voy a dar un ejemplo que es muy sencillo. Yo mucho tiempo fui admirador, seguidor, militante, etcétera, del entorno, digamos, del señor Rodolfo Terraño. Que para mí siempre fue un ejemplo de vida, en términos de... Puede mostrar su vida, exhibirla. Un hombre que ha reflexionado sobre el país desde muchos ángulos, y que nunca ganó una elección. Entonces, la única posibilidad en este sistema competitivo de que ocurra, o sea, lo que vos estás planteando es que las preferencias públicas se vayan cambiando en la Argentina. En la Argentina hay mucha preferencia pública hacia la impostación, hacia la chicana, el político reflexivo no es premiado, todavía en la Argentina el elemento carismático tiene un peso, está sobrevaluado, la simpatía está sobrevaluada, precisamos una deliberación pública de otra calidad. No hay ninguna posibilidad de tomar decisiones públicas más calificadas si no están precedidas de una deliberación pública más calificada. Y los insumos de una deliberación pública calificada se saben cuáles son. Estadísticas de calidad, respeto entre los dialogantes, condición propositiva, mantener la conversación pública, o sea, no romperla, y cuando digo respeto entre los dialogantes que ninguno puede impugnar al otro por razones de moral, o sea, yo puedo estar en contra, voy a dar nombres de diputados con los que no coincido en muchos temas, de Daniela Rocha, etc., pero nuestro diálogo es un diálogo que parte de un reconocimiento del otro, digamos, y ahí hay, yo creo que hay un déficit en la sociedad argentina que es muy propensa a las modas políticas, etc., y que impide dar ese paso. A mí se me ocurre, Fabio, que quizás esta apuesta, falta de poner sobre la mesa los verdaderos problemas y las reales iniciativas que tienden a la solución de los problemas de un país como tal, digamos, proyectarlos hacia un futuro más de mediano, de largo plazo, y hacer propuestas en tal sentido, y discutirlas a fondo, y ponerle toda la pila para que salgan, no bien, mal, corregidas, con diferencias, pero que salgan y avancemos, me parece que esto tiene que ver con qué, con las urgencias, las urgencias de la gente, la situación que vivimos en esto, en el día a día, el porcentaje de gente que no llega ni a mitad de mes, el tema de los indigentes, de la pobreza, de la inseguridad, todo eso requiere una solución previa, me parece, como para después enfocar. Claro, deberíamos hacer todo a la vez, porque si no, nunca vamos a avanzar, pero parece que puede tener que ver con eso. Lo que vos decís es verdad, pero yo le voy a poner un matiz. Una cosa, es una urgencia, ¿no? Hay una persona en una situación de indigencia, con él no voy a, el Estado tiene que responder rápidamente, no hay un largo plazo para alguien que está en una situación de ultra vulnerabilidad, eso está claro. pero que una fuerza política utilice para tener un discurso de un presentismo, digamos, ya es otra cosa, porque el señor que realiza el spot, el que lo piensa, etc., no está en una situación de urgencia. Él podría proponer una visión y decide decir, no, vos no podés esperar hasta mañana. Cuando sabemos que cualquiera de los grandes sistemas que están en crisis en la Argentina, el previsional, el sanitario, el educativo, etc., si yo le digo a alguien, no, no mañana, te doy 90 días para que regreses el sistema sanitario, no, no un día, 90 es nada, te doy 90 días para que regreses el sistema de educación o el previsional o el que fuere. Entonces, cuando una fuerza política apela a vos no podés esperar, etc., va generando una cultura que tiene que ver con una urgencia que conspira. Es una forma de hacer gobierno, en eso se va al populismo, el populismo es primero generar esa masa no pensante que vota en función de necesidad y después ofrecerle como zanahoria la posibilidad de acceder a esa necesidad. Ahora, la paradoja, la paradoja, la paradoja, ¿por qué digo que es un hecho cultural? La paradoja es que cuando vos vas a los barrios y yo, casualmente, por la ley de regularización dominial, fui muy invitado por organizaciones sociales a ir a barrios muy vulnerables a hablar, a ver cómo funciona la ley y he ido a lo largo de este año a unos 10, 12 lugares muy humiles y tenés un minuto con las personas que se acercan, etc. Las personas en situaciones de vulnerabilidad saben que una obra de infraestructura tarda meses, no son idiotas, saben que revertir la situación de la educación implica el cambio en el mecanismo de selección de los docentes, en las mejoras de edilicia, no son idiotas, o sea, ahí ya es una decisión de los que competimos, de a qué queremos apelar, porque la paradoja es que la gente que realmente está en situación de vulnerabilidad estaría dispuesta a escuchar no un relato del Estado o un discurso del Estado, un compromiso del Estado de transformaciones. A mí ahí me llama mucho, por eso vuelvo un poquito al tema y pasamos a Alfredo, vos querías tocar este tema también que a la sociedad lo conmueve que es el caso de Pérez Volvin, pero ¿cómo puede ser en ese contexto que partidos que se plantean defensores de lo popular y de la gente que reivindica que está ante todo preocupada por eso, ante proyectos como el tuyo que significan decir, hay 4.400 asentamientos o barrios populares llamados, por no decir villas que es el término histórico, con 4 millones de personas. Bueno, tenemos una mínima política hacia eso, pero va a seguir habiendo 4.401, 4.410, 4.500, y vos propones nada menos que las municipalidades salgan a buscar inmuebles, los loteen y permitan que la gente se haga su casa. Y un proyecto de ese tipo lo tendrían que levantar como bandera casi todos, o el otro que planteaste, que no vamos a tener seguramente tiempo de desarrollarlo, Asignación Universal por Hijo, ¿cómo hacer para que el que cobre una Asignación Universal por Hijo eso se compute como parte del sueldo para que un empleador lo tome y descargue y esa parte no la pague? Entonces es un doble win porque el tipo consigue un trabajo y gana 3 o 4 veces o 5 veces la asignación y al mismo tiempo no pierde la asignación y al empleador le resulta un poquito más barato contratarlo. Parecería que son proyectos que no deberían tener oposición. Bueno, yo siempre primero que existe esa cosa de que están los que le encuentran el pelo al huevo de todo están en todas las organizaciones. El segundo que más que un proyecto es una visión. Nosotros creemos que la Argentina en los últimos 20 años asistiendo a los vulnerables desde su condición y transfiriendo el ingreso no ha mejorado ostensiblemente ni mucho menos la condición de esos ciudadanos. Y que nosotros tenemos que cambiar el paradigma pasar de atender el desempleo como estamos atendiendo ahora a facilitar el empleo. Ese es un cambio de paradigma. Buena frase. Pasar de atender el desempleo dándole un subsidio a facilitar a crear empleo. Porque eso nosotros creemos que hay beneficios extraeconómicos en términos de creación de redes de vincularidad mejora de la mejora sociales digamos que tienen que ver con los beneficios no económicos del trabajo etcétera. Entonces ahí hay un cambio de paradigma en el que yo tengo un diálogo con este gobierno porque yo soy oficialista con mi gobierno en el sentido que yo quiero pero el Estado tiene que hacerse cargo de que hay gente en situación de indigencia y pobreza. Yo no quiero anular las políticas sociales. Lo que digo es que si las evaluamos objetivamente y no consiguen los objetivos que nosotros nos propusimos que es de construcción de ciudadanía debemos ver tenemos que pensar afuera de la caja y decir qué cosas deberíamos poder hacer para que esto ocurra. Y nosotros creemos yo particularmente creo que el trabajo aparte de los ingresos es una fuente de aprendizaje. No quiero ponerme en una situación porque vamos el trabajo es otro debate social actual pero lo cierto y sobre todo en la Argentina que cuando uno ve la anatomía del desempleo argentino las personas que tienen una calificación razonable en la Argentina tienen empleo. Pueden querer ganar más pueden tener alguna otra insatisfacción etcétera pero tienen empleo. Y el empleo está segmentado y los que no tienen empleo están en una zona de descalificación muy grande y como están en una zona de descalificación muy grande la mejor situación para ellos es un empleo donde no solo aumentan sus ingresos sino aprenden. Los empleos no solo significan ingresos económicos. Entonces bueno ese cambio de paradigma que yo voy a tratar de luchar por imponerlo porque creo que somos una sociedad mejor no asistiendo a la pobreza sino venciéndola. Y para vencerla la pobreza tenemos que generar economía. Esa vinculación de trabajo que es el talento humano más capital que genera economía la Argentina tiene que tomar esa propuesta. hay más propuesta en lo de Fabio que en todos los avisos de campaña electoral. Claro, yo estaba pensando que ahora que estamos en época de elecciones y debieran exhibirse propuestas o plataformas ¿cómo no consultar los gobiernos? Quizás lo hacen pero no sé ¿cómo no consultar a sus representantes o sus cuadros políticos? los especialistas de las distintas ramas y armar una plataforma en base a todo esto no sé me parece un error Dicen que las plataformas no están de moda yo trabajé escribimos con dicen que no están de moda no hay plataformas bueno Juntos por el Cambio tiene una que es bastante genérica en la que yo trabajé en su redacción hasta hace poco pero hay una hay una tendencia que excede a la Argentina de que Pero eso no es subestimar al ciudadano porque si uno puede pensar claro no está de moda porque si prometen cosas o se comprometen con cuestiones y después son gobierno continúan siendo gobierno si por ejemplo volviese a ganar el macrismo claro la otra vez prometió y no pudo cumplir una serie de cuestiones entonces no quiere meter la pata de nuevo entonces no hay propuesta y si fuese el kirchnerismo por ejemplo por solo nombrar a dos y bueno ya los conocemos sabemos hacia donde apuntan y tampoco querrán hacer propuestas porque ahora esto es subestimar a la gente los expertos en marketing dicen que en cuanto más propones por ejemplo a mi me dicen que yo actúo muy mal claro porque vos más propones más segmentás en cambio cuando más difuso sos menos segmentás y te puede seguir gente más distinta ahora yo tengo miedo de que esa perspectiva de opinión pública termine deslegitimando la democracia claro porque el problema el problema o sea hay una cosa que tiene que ver con la competencia pero después hay un problema pos competencia digamos y entonces me parece que la democracia argentina está en esta encrucijada yo me paro en este lugar porque es lo único que se hace digamos o sea no podría ser una cosa que fuera estruendosa no sé qué sé yo no sé desnudarme por la calle o sea lo que puedo hacer lo que puedo hacer es una oferta de políticas públicas que estoy seguro que hay un que hay un pedacito de la sociedad argentina que va a valorar que un diputado le haga un le provee de una visión con la que se siente representado yo apelo a eso espero que el conjunto de mis proyectos tengan una lógica que alguien termine el mandato y dice mira que la presentó 10 proyectos pero si vos ves los 10 proyectos atrás de eso se ve una lógica y bueno y esto es una apuesta a largo plazo yo creo que que se puede quebrar en algún momento la confianza de todas maneras digo se puede quebrar los niveles de confianza pública son muy bajos en la Argentina a todas las fuerzas políticas y entonces acá hay un detalle que cuando los niveles de confianza pública bajan después ninguna política pública es eficaz porque cualquier política pública para ser eficaz requiere de una mínima asentimiento público entonces ya después no te sirve ninguna herramienta entonces el problema es la inflación entonces tenés emisión cero nueve meses en cualquier país normal tendría que tener una inflación de cero como hay pico y como la confianza pública está quebrada entonces pasa esto entonces tenés que los esfuerzos todos se multiplican yo creo que hay que empezar a hablar no hay que subestimar a la población cada actor político tiene que apostar a sus ideas volver a las ideas no tener miedo a la política a las ideas volver a las ideas y darle el señority a las instituciones que se merecen o sea los jueces tienen que ser señores que entienden del derecho y que puedan explicar como sentencias los legisladores tenemos que ser personas que sensibles a la bien pública quiero recordarles a los que nos están escuchando que estamos dialogando con Fabio Ketlach Fabio Ketlach es un diputado nacional yo diría brillante lo conocemos hace mucho tiempo es un personaje que un estudioso una persona que permanentemente ve que pasa en el mundo y trata de trasladar muchas de estas cosas a nuestro país o genera ideas propias y hábiles para una Argentina que está bueno también geográficamente dividida y para cada zona tiene seguramente distintas iniciativas diferentes ideas hay temas que nos quedan en el tintero pero vamos a ir ahora a tratar así fugazmente otro tema y yo diría Fabio preparate una última cuestión porque nos va a quedar un par de minutos de algo que a vos te parezca importante interesante transmitir a la sociedad te damos unos minutos mientras nosotros charlamos con Alejandro de qué charlamos de lo que está pasando con el juicio oral de Débora Pérez Volpi Débora Pérez Volpi una periodista también que incursionó en la política así que una colega en cierta forma de Fabio creo que estaba una mujer joven que entró a hacerse un tratamiento de rutina y murió según todo lo indica y según dicen los peritos entró sana y salió muerta y en este caso en lugar de que los médicos la curen o le prevengan cualquier tipo de enfermedad no sé evidentemente según dicen los peritajes médicos oficiales habría habido serios errores una gran negligencia desde el punto de vista médico que le ha llevado a que esta querida periodista y política y personas con mucha iniciativa muy joven y demás bueno de pronto no dejara a todos nosotros y este bueno y produjera se produjese un gran sismo en toda la sociedad prácticamente y ahora estamos en medio de un juicio que ha comenzado después de creo que algo así como año y medio un poquito más de que este hecho ha ocurrido bastante rápido para lo que suelen ser vamos a señalarlo como positivo en este aspecto se está desarrollando también con bastante ligereza ya en el primer día de juicio de audiencias ya empezaron no solamente se formuló la acusación sino que ya comenzaron a testificar algunos profesionales empezaron a analizar pruebas porque aquí queremos subrayar yo por lo menos quisiera subrayar una cuestión fundamental este es un juicio donde el comportamiento médico es la base del juicio aquí se está el delito imputado es mala praxis mala praxis en realidad mala praxis sería algo así como es un suicidio culposo claro algo sin culpa sin deseo de matar pero que de hecho sin culposo digamos culposo pero sin sin intencionalidad quise decir y bueno y de esto se trata es ver quién es el que tiene la verdad evidentemente las defensas que son dos fundamentalmente la de la necesista y la del como se llama el especialista que la ha intervenido el ha hecho el que hizo el estudio el estudio el estudio médico y bueno y ahora un poco se culpan entre ellos principalmente creo que el que tiene más base sólida es el anestesista diciendo bueno yo cuando la apliqué y después empezó la pericia también lo libera bastante pero yo te iba a hacer una pequeñísima digresión muy rápida estos casos lo que ponen a la luz la vida cuenta de que es una famosa entre comillas un personaje que la sociedad conoce en este caso encima joven agradable muy querida en general son problemas que en muchísimos otros casos quedan tapados porque los médicos y las instituciones médicas suelen tener situaciones de poder en las cuales pueden manipular una actitud corporativa también también hay y me hace pensar que algo de eso puede haber en este episodio del cantante o de el pepo hace un par de días manejando su auto si es que lo manejaba él borracho si es que lo estaba o como fuera porque estamos hablando de 7000 muertos por año en accidentes de tránsito pero como era el pepo tiene otra trascendencia pero si te parece le dejamos a Fabio que tenemos dos minutitos el cierre Fabio tenés toda la palabra decí lo que quieras tenés libertad total el micrófono es tuyo nada más que dos minutos yo soy optimista siempre la condición optimista o pesimista de la gente es una cosa que no tiene que ver con que tengas más problemas o menos problemas y hay personas que tienen un psiquismo ya fácil proclive al optimismo o al pesimismo yo soy optimista pero creo hay un punto en el que me parece que en Argentina no es cabalmente aceptado para ser un país mejor tenemos que capitalizarnos en todo sentido del término capitalizarnos económicamente pero también capitalizarnos culturalmente capitalizarnos infraestructuralmente etcétera o sea tenemos que tener mejor infraestructura nuestras empresas tienen que ser mejores nuestros trabajadores tienen que ser mejores nuestros empresarios tienen que ser mejores y eso es un esfuerzo o sea no vamos a nuestros hijos no van a hacer aprender más lenguas si no estudian más no van a manejar mejor la tecnología si no estudian más nuestros empresarios no van a ser mejores si no están exigidos por una competencia razonable nuestros políticos no van a ser mejores si la sociedad civil no es más observante o sea que ser mejores tiene un costo que a veces nosotros no lo vemos pero que vale la pena entonces a mí me parece que la verdadera epopeya que la Argentina tiene que enfrentar es nosotros tratamos todos de transferirnos responsabilidades muchas veces legítimas muchas veces ciertas y por supuesto el ciudadano a pie siempre es el menos responsable porque no ha tenido en sus manos las herramientas de decisión pero si tiene en su mano la herramienta del voto y puede decidir usarla responsablemente o no etcétera la participación y puede usarla responsablemente o no etcétera a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a trabajar esta idea de una Argentina más capitalizada o sea en la que todos pongamos un poco más para tener mejores organizaciones sociales mejores partidos políticos mejores empresas y ese es un esfuerzo colectivo que lo tenemos que hacer pensemos es lo que pensemos digamos la gente de izquierda tener mejores partidos de izquierda los sindicatos tener mejores sindicatos que significa eso que trabajan por la empleabilidad que son más transparentes que incorporan más etcétera digamos pero no nos va a llover no va a ser un hecho de la naturaleza no nos va a llover una mejor condición de vida ni va a venir por ninguna personalidad aislada nos vamos pero únicamente menciono que tengo varios comentarios sumamente positivos entre ellos uno que dice cuántas verdades dice así que le damos paso a Alfredo a Voces y Memorias con Hernán Dobri y nos despedimos y agradecemos a nuestros colaboradores el operador que nos mira fijo y nos hace señal nos muestra la puerta y nuestro amigo que ya se fue me parece que ya está detrás de la puerta bueno señores será hasta el martes que viene y muchas gracias Fabio gracias a ustedes gracias gracias y chau No, 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 no.